Compactadores, igual es un Isuso y el otro es un camioncito, un computador ya tiene muchos años. Estos han sido ubicados en una zona de Providencia, en la parte alta, y la policía está haciendo las investigaciones del caso y más allá de lo que les acabo de decir, se está guardando las reservas del caso para no entorbecer la investigación policial. ¿Trabajadores lesionados con algún problema? No, 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 gracias a Dios no hay ningún trabajador lesionado. Obviamente han causado ciertos daños pequeños, forcejeos, por parte de los asaltantes, pero gracias a Dios ellos están en perfecto estado. ¿Los choferes qué dicen sobre esto? Bueno, están bastante asustados, que han sido asaltados con armas de fuego, han sido seis personas, pero como les dije anteriormente, esto está ya en manos de la policía, que son los más encargados de hacer las investigaciones del caso. ¿Sobre los vehículos qué información se tiene? ¿Qué es lo que se han robado, le han quitado? Bueno, los vehículos están, uno está en estado bastante deteriorado, se van a sustraer algunas piezas, producto de los malhechores, que han tratado de desmantelarlo, el otro está con algunas pequeñas, que le han robado algunos productos, pero más allá ya está funcionando, el otro sí vamos a tener que tomar acciones de reparación, para que esté inmediatamente en uso de la comunidad. ¿Tiene un estimado de cuánto estaría valorizado? Tenemos que tener primero el reporte de la policía, conjuntamente con nosotros, para poder establecer el costo que nos va a salir la reparación de ese vehículo. ¿Qué le ha dicho la policía cuando va a dar ese reporte? Estamos en eso, estamos esperando. Carlos Andrade está directamente tratando con la policía, en coordinación con el suscrito y a la vez con el alcalde, de manera que todo ya está bastante coordinado, y en manos de la Policía Nacional, que es el ente encargado de hacer las investigaciones del caso, para dar a la luz quién son los culpables de este hecho tan lamentable. Pero en todo caso sí es un asalto lo que ha ocurrido. Ha sido un asalto a mano armada, con causas pues, gracias a Dios, no ha habido ningún daño personal. Posiblemente el día de mañana, ¿no? Han sido pues ligeramente maltratados, pero eso no quita pues de que ellos tengan que tener un descanso físico, y también se le puede llamar psicológico, porque el maltrato ha sido apuntándoles como un arma de fuego. ¿Les han quitado la ropa de trabajadores, cierto? Así es, el uniforme se lo habían quitado para esperar al otro vehículo, y creo que uno de ellos le han quitado su celular, y también parte, dice él, de su sueldo que tenía en ese momento. ¿Los han amarrado o algo? Sí, los han atado con los mismos pasadores de sus zapatos, han estado malnetrados, esperando que sean todavía liberados. ¿Cuántas personas dice que han sido? Aproximadamente seis personas, encajuchados, que no han podido ser identificados. ¿Los vehículos permanecen ahí en lugar donde han sido encontrados? No, ya la policía está llegando a tomar las huellas dactilares de cada uno de los vehículos, uno de ellos ya está, me parece, en camino hacia un lugar seguro, para empezar a hacer el análisis técnico de lo que le está faltando, y posteriormente iniciar su reparación.